...la barrera, por debajo de la barrera... Ahí va Leo Messi, el zapatazo... ¡Otra vez lo vuelve a hacer! ¡Otra vez lo vuelve a hacer! ¡Otra vez Leo Messi! ¡Apuntando para disparar! ¡Apuntando en la diana! ¡Apuntando el camino hacia la victoria! ¡Para mostrarle su arma a la Atlética de Madrid! ¡Leo Messi volvió a aparecer! ¡El gol del genio! ¡El gol del astro! ¡El gol de Leo Messi! ¡Un tiro imposible para el mejor portero del mundo! ¡Pero la bestia azulgrana hace acto de presencia en el partido! ¡Adelanta el equipo azulgrana! ¡Apareció Leo Messi! ¡Abió el zoom! ¡Iluminó al estadio del Camp Nou! ¡Barsa 1 marca Leo Messi! ¡Al Ete 0! Sí, la parábola de la falta de Leo Messi aquí la vamos a ver. Es perfecta. Cómo tiene que superar la barrera y luego cómo muy rápido baja otra vez. Es una falta de una ejecución perfecta. O'Black no quería dar ese pasito a la izquierda porque ha sorprendido a muchos porteros por el lado suyo. Y aquí O'Black intenta llegar como toca con los dedos, pero insuficiente. Vuelve a abrir el marcador. Vuelve a abrir el marcador.